Bienvenidos a Elder Scrolls Online Hoy os voy a enseñar como buscar y encontrar armas de 100.000 de oro o más Para que os forréis, para que tengáis dineritos, podéis ir a hacer una casa como esta, con la mía Que conste que no me he gastado ni un puto céntimo en este juego Ha sido todo farmeando estas cosas Así que venga, vamos allá, os explico la clave para encontrar armas Y venga, vamos, vamos, vamos No os voy a decir que arma vale 100.000 de oro Y está en esta zona, esta arma vale 100.000 de oro y está en esa zona ¿Por qué? Pues porque en este juego van cambiando mucho las cosas Entonces, hay algunos sets como este por ejemplo Que antes valía 100.000 de oro y ahora vale, pues como podéis ver Este bastón valía 100.000 de oro y ahora vale 3.000 de oro Entonces, no tiene sentido que yo os diga Mira, esta arma vale 100.000 de oro porque de aquí a unos meses Pues ya no valdrá 100.000 de oro, lo más seguro Será una puta mierda pinchar un palo porque habrán puesto cosas mejores Entonces, voy a explicar cómo buscar las armas de 100.000 de oro en cualquier momento ¿De acuerdo? Porque no voy a estar haciendo vídeos cada X de esto Entonces, así lo entendéis, ya está Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tienda Ya estamos en una tienda pública de gente Deberíamos de ir a varias tiendas Pero obviamente hay que empezar por una Entonces, vamos a la tienda y usamos el filtro Le quitamos el nombre, ponemos armas, todas las armas, todos los niveles Esto también al mínimo, todos los rasgos, todos los encantamientos Y aquí ponemos 100.000 de oro ¿De acuerdo? Esto es un filtro Ahora va a buscar las armas que valen 100.000 de oro Y aquí las tenemos Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que usar la herramienta tan preciosa que tenemos que se llama móvil Que en el cual podemos abrir Google y el traductor Vamos a ver, si lo buscamos en castellano, casi todo sale ya Si tú lo buscas en castellano, pones por ejemplo este que es el bastón de serpiente en las estrellas Ponemos en Google, serpiente en las estrellas, eso, set, o set, eso, como te dé la gana Y te va a salir Entonces le das a la página web En la descripción os voy a dejar las páginas web donde a mí me están saliendo todo esto, ¿vale? Por si lo necesitan Entonces buscamos en la página web a ver dónde está esta arma Y nos va a decir dónde está Vamos a buscarlo, voy a buscar yo dónde está Voy a poner en Google el nombre del arma A ver que me diga dónde en leñe encontramos esto Este arma es del nuevo DLC, escribes of fate, aquí lo pone en inglés Afortunadamente aquí en la tienda de coronas lo que son los DLC sale igual Para que así no te lías tanto Entonces para farmear este arma necesitaremos obviamente este DLC Pues una vez lo tengas comprado te vas a la zona y lo farmeas Para encontrar las armas de zona lo que tienes que saber es que están Tanto en mazmorra pública como en jefes como en cofres de zona que hay por ahí Y tú vas por ahí y a veces ves cofres También te pueden dar, ¿de acuerdo? O sea, tienen chance de que te den en cualquier lado casi Jefes, cofres y mazmorra pública Vamos a buscar otra arma así random Esta misma, la primera Se llama muerte cruel El set es muerte cruel Así que nada, ponemos el señor Google Señor Google Y le ponemos aquí pues nada Muerte cruel Set eso O eso set Como te haga a ti ilusión Este set es de Cirodil Para conseguir estos sets que te ponga simplemente Cirodil Lo que tienes que hacer son misiones de Cirodil Y matar gente O sea, tú vas a Cirodil y solo por matar gente sin hacer misiones ni nada Te van a llegar mensajes en el correo de armas o armaduras Entonces es random, ¿de acuerdo? Esto es random Tienes que jugar PvP y hacer misiones y a lo mejor te toca Convergencia oscura Vamos a ver si este por ejemplo es de otro lado Dios quiera que sí Este en concreto justamente no pone nada No te dice nada Ahora, buscando, buscando por Google He encontrado que te sale en Battleground y en Cirodil Lo mismo, matando te dan A veces te llegan mensajitos Como recompensa de que lo has hecho muy bien Y te dan, te pueden dar esto Afortunadamente tenemos en Cirodil Una tienda donde podemos comprar estas armas Que te pone en internet Te pone así como Cirodil Como si fuera una recompensa o algo así, ¿no? Entonces, aquí por 20.000 de Allianz Points Podemos comprar estas armas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver Contiene un objeto de afamada calidad Perteneciente a los conjuntos de la muerte cruel ¿Veis? Ahí tenéis el set Túnica de transmutación Tirador de élite Enfoque de LX Pérdida de falsa ¿Entendéis, no? Tenéis que venir aquí, comprar esto Y tocar random también Así que tenéis que venir aquí Y gastar puntos hasta que os toque lo que buscáis Cada uno tiene una descripción Conjuntos diseñados para mejorar las capacidades defensivas De quien lleve una armadura ligera Esta caja contiene un objeto De los conjuntos Furia, Indomable y Estratega Arcano Esta caja contiene de conjuntos diseñados Para mejorar las capacidades de ataque De quien lleve una armadura media ¿Entendéis, no? Y aquí cerca de esta tienda Aquí justamente tenemos a este señor Que nos va a vender armas de zona No todas las zonas Pero hay algunas que sí Mirad, por ejemplo Aquí nos va a vender objetos de la marca de Segador Aquí objetos de Auridon Aquí objetos de Bancoray Aquí objetos del Bosque Grand Y así, lo veis, ¿no? De Clargon, de Deschamps De Gelumbra, de Grieta De Marca Oriental De Malabaltor De Pálamo de Piedra Tienes para elegir un rato, ¿eh? Entonces, esto es aleatorio total Te puede tocar joyería Armas, armaduras de mierda Lo que tú buscas o lo que no Entonces, tú puedes aquí Venir a buscar también cositas Ya no para vender Sino para ti Fijaos que estoy en el pueblecito este Que empezamos en Cirodil Estoy en la izquierda Si eres de otro color Pues tienes que buscarlo, ¿de acuerdo? Buscar estas tiendas Y ya está Tan simple como venir a Cirodil Y buscarlo por aquí Espero que os haya servido de algo el vídeo Y os haya gustado Y bueno, yo quería enseñaros Pues deciros Mira, esta arma vale 100.000 de oro o más Se encuentra en este sitio Se encuentra allí Pero no tiene sentido Por lo que he dicho al principio del vídeo Que esto va cambiando demasiado Y si lo hago así Pues lo que yo os diga Que vale 100.000 de oro Pues el mes que viene A lo mejor vale mierda Entonces no tiene sentido No os queda otra que hacer esto, ¿de acuerdo? Para ganar oro con las armas o armaduras Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada, suscríbete Dale like Comenta, hombre No seas mala gente Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Nos vemos por Tamriel, coño Hacía tiempo que decía esto Nos vemos por Tamriel O no O no Porque yo ahora viajo mucho Por Nadia Y nada ¡Suscríbete! ¡Ah, tachí! ¡Painámbul, púlpúl! ¡Ah, tachá, púlpúl! ¡Ah, tachá, púlpúl! ¡Ah, tachá!